Trabajo en una ONG para prevenir la mutilación genital femenina. Un problema grande aquí, ¿no? Sí, hay una prevalencia muy alta, como 3 de cada 4 mujeres. Pero bueno, estamos haciendo una labor muy buena. Sí, 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 yo estoy deseando. ¿Se lo puedo dedicar? Por favor, a mis padres que les quiero un montón, les he escrito un e-mail por si pasaba algo. Os quiero ya a mi hermana. A todos un besito. De verdad, yo no lo entiendo. Estoy más tranquila de lo que he pensado. Sentarnos aquí, doblar las piernas y ya a volar. Hey, 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 woo! Welcome to Africa, welcome to Africa, yeah, oh, yeah, oh, oh. All kings, queens, hugs and kissing, so much going on, so much I'm missing, maximum respect, no one dissing, feel the children, help the people, listen, woo! Felicitaciones. Muchas gracias, me ha encantado, es que me lo goza. Mi solete aquí y mi compañera de aventuras hace un año que nos conocimos. Hoy es nuestro aniversario. Hoy es nuestro aniversario. Mira, celebrándolo. Merci beaucoup. Aquí vivimos Leire y yo. Esto, ¿qué hace aquí? La casa es muy pequeña y como veníais a ver, vamos a acabar mal. Mi situación es un poco especial. Yo soy parte de los recortes que ha habido por el tema de la crisis. Pertenezco a un programa de lectores que vamos enseñando español por el mundo. Entonces yo vine aquí con la intención de quedarme tres años y el año pasado en abril pues me enteré que no podía seguir adelante con el programa. Pero yo sigo porque me apasiona lo que hago. Entonces tengo un presupuesto muy reducido. Gente como Sandra, otros españoles me han acogido. Ahora llevo pues casi tres meses de Ocupa. Nos vamos a ir a vivir juntas ya oficialmente. Con otra amiga. Con agua caliente. Agua caliente, sí. Yo lo llevo fatal. Sandra no sabe. Yo, de hecho, me voy a casa de los otros ocupados a ducharme. Ellos tienen agua caliente. Uy, te doy la luz. No hay electricidad, fiesta. A esto pasa habitualmente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a explicar el proceso matutino. Llenamos el... Ay, tampoco hay agua, Sandra. Bueno, no tenemos ni agua ni luz. Plan B. Botellas. Botellas. Y lo calentamos al gas. O sea, lo ponemos aquí. Cogemos el agua al baño. Es el momento más difícil del día. Cogemos el agua caliente de aquí para nivelar el calor. Agua fría. Entonces... Y así. Pelo, cuerpo y todo. Y cuando me dicen, ¿qué quieres de España? Tal, una ducha. Una ducha con presión. Agua caliente. Nuestros pelos, que tenemos las dos un pelo. Oye, pues es muy acogedora la casa. ¿Te gusta nuestra casa? ¿Te gusta? Pues cuando queráis. Cuando yo me mudé esto, la National Geographic. Unos bichos. Pero bueno, ya la he hecho a vital. Ya que pago ciento y pico euros. Cien euros, que para una persona local es mucho. Bueno, nos vamos a la uni, que ya me he vestido para trabajar con ropa de trabajo. Así que nos vamos a Bricama. La actividad que vamos a hacer es preparar una entrevista para mi amiga Sandra. ¿Cuántos años tienes? 27. ¿Cuántos hermanos tienes? Un año. ¿Qué te gusta hacer un tiempo libre? Ir a la playa, hacer deporte. ¿Qué es la cuesta, Líder? No, la universidad no es gratuita. Tiene un coste alto. 150 euros el semestre. Para un gambiano es muchísimo. ¿Y qué porcentaje de la población estudia en la universidad? Nada. En el 2006 había 2.000 alumnos. Ahora hay 4.000 alumnos. O sea, 4.000 en total. ¿Y una población? De 1.800. 1.800 ahora mismo. ¡Gracias mañana! Bueno, vamos a entrar a donde dan los cheques. Visita favorita de la uni. Esto es para ti. ¿Any cheque for me? Not yet. ¿No yet? Probablemente la próxima semana. Probablemente la próxima. Un día vine y me dice, ¿pienes un cheque? ¿Cómo que tengo un cheque? Entonces yo pensaba que iba a ser siempre. No, me lo dan siempre, pero de vez en cuando tengo un cheque. Ella es maravillosa. Ella es muy amable. Es una buena calidad. Si los españoles son como ella, yo iba a ir a España y a una esposa. ¿Sure? De España. ¿Estás maravillosa? ¿Maself? Sí. ¿Estás casado? Bueno, no es importante. Con una espana española, no puedes hacer eso. ¿Qué dices? ¿De una esposa? ¿No puede? ¿Quién te dijo que tengo una esposa? No, no. Pero tus ojos son... ¿Vale? ¿Vale? ¿No puede hacer eso? No, no. Ya, sí, es muy smart. Ya, eres mi lista. Chau.